Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como uno más Cada mañana hago el intento para olvidarla, pero que va Su recuerdo se apodera de mi alma cada vez que me descuido Como un animal furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya lo he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada su mirada y no soy nadie Que alguien le diga como se olvida Como se arranca para siempre un amor del corazón Que alguien me ayude se me hace urgente Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me quiera en realidad como soy Alguien que me dé su cariño Su recuerdo se apodera de mi alma cada vez que me descuido Como un animal furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya lo he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada su mirada y no soy nadie Que alguien le diga como se olvida Como se arranca para siempre un amor del corazón Que alguien me ayude se me hace urgente Ando buscando entre la gente quien me quita este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me quiera en realidad como soy Alguien que me dé su cariño La que sea venga aquí por favor Que alguien me diga como se olvida Que alguien me diga como se olvida Ahora que pasó Que ya el tiempo se ha cargado nuestro amor Es ahora que tú y yo Comprendemos que dejarnos fue un error Momentos que viví Imposibles de volver a repetir Esas cosas de los dos Que buscamos desde entonces pero no Lo que yo tuve contigo Lo que yo tuve contigo Fue un enredo tan divino Que en la vida no podré olvidar Fue la gloria y fue un infierno Fue tan loco y fue tan tierno Que se sufre cuando ya no está Lo que yo tuve contigo Tuvo clase, tuvo estilo Tuvo clase, tuvo estilo Y eso nunca lo podrás negar Aunque estemos separados Cada uno por su lado Es difícil de olvidar Ahora escúchame Ya no hay nada que decirnos Ni que hablar Y tú sigues donde estás Yo me quedo donde estoy Que es mi lugar La vida ha sido así Y lo nuestro ya es pasado Ya no está Lo podemos recordar Si la vida no se encuentra una vez más Lo que yo tuve contigo Lo que yo tuve contigo Fue un enredo tan divino Que en la vida no podré olvidar Fue la gloria y fue un infierno Fue tan loco y fue tan tierno Que se sufre cuando ya no está Lo que yo tuve contigo Lo que yo tuve contigo Tuvo clase, tuvo estilo Y eso nunca lo podrás negar Aunque estemos separados Cada uno por su lado Es difícil de olvidar Ya lo ves No valió la pena Enojarnos tanto Maltratarnos Y decirnos cosas Que jamás pensamos El amor no es así Y yo quiero advertirte Que tomemos cuidado Si seguimos peleando Cualquier día de estos Se nos va la mano El amor no merece castigo Al amor es preciso mimarlo Si no quieres Si no quieres Que un día se seque Tienes que arreglarlo El amor Todo puede arreglarlo Y lo nuestro es amor de verdad Dame un beso Dame un beso Abrázame fuerte Y no hay más que hablar Música 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 El amor no es así Y yo quiero advertirte Que no hemos cuidado Música Si seguimos peleando Si seguimos peleando Cualquier día de estos Música Tienes que arreglarlo Música Música El amor Todo puede arreglarlo Y lo nuestro es amor de verdad Dame un beso Abrázame fuerte y no hay más que hablar El amor que yo siento por ti es algo diferente No se da porque sin nada más Por eso hoy vengo a verte En la vida se puede vivir y llegar a morir sin haberlo encontrado Yo no quiero perder lo que puedo perder si no estoy a tu lado Hay amores que nos quitan el sueño Hay amores que nos roban la vida Hay amores que nos matan de pena Son amores que jamás se te olvidan Y hay amores como el que yo te ofrezco que es tan grande que no tiene medida Este amor que nació al conocerte para toda la vida En la vida se puede vivir Y llegar a morir sin haberlo encontrado Yo no quiero perder lo que puedo perder Si no estoy a tu lado Hay amores que nos quitan el sueño Hay amores que nos roban la vida Hay amores que nos matan de pena Son amores que nos matan de pena Son amores que jamás se te olvidan Y hay amores como el que yo te ofrezco que es tan grande que no tiene medida Este amor que nació al conocerte Para toda la vida Que de mi amor te has olvidado Que ya no estás más a mi lado Y que por fin te sientes libre Les dices Que fue un error vivir conmigo Y que el quererme fue un castigo Porque no sirvo para amarte Tú les dices Que te propones nunca más volverme a ver Que mi tristeza no te puede hacer volver Que todo ha terminado ya Que te has acostumbrado A verme y no quererme Y me has abandonado Me has echado al olvido Has dejado de amarme A tu amor lo he perdido Y como voy a hacer Para olvidarte Me has echado al olvido Ya no estoy en tu vida Y aunque sé lo que dices Yo guardo una esperanza Todavía Todavía Que no te importa mi dolor Que fui de todos el peor Que fui borrón y cuenta nueva Les dices Que yo jamás te he comprendido Que no me quieres ni de amigo Que ni siquiera Que ni siquiera me recuerdas Tú les dices Que te propones Que te propones nunca más volverme a ver Que mi tristeza no te puede hacer volver Que todo ha terminado ya Que te has acostumbrado A verme y no quererme Y me has abandonado Me has echado al olvido Has dejado de amarme A tu amor lo he perdido Y como voy a hacer Y como voy a hacer Para olvidarte Me has echado al olvido Ya no estoy en tu vida Y aunque sé lo que dices Yo guardo una esperanza Todavía Ojalá que te mueras Me dijiste esa noche Y cerraste la puerta Qué dolor tan inmenso Qué tristeza dejaste Y nunca más te vi Me quedé sin sentido Por el suelo caído Sin tu amor Y sin fuerzas Y por hacerte caso Me dispuse a morir Traté Que se hiciera más grande mi herida Recordarte Primera medida No me pude morir No me pude morir Ni enfermer Busqué Como loco Una bala perdida Que pudiera Que pudiera Que pudiera quitarme la vida Fracasé 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 Si no me la devuelves Si no me la devuelves No me puedo morir Me quedé sin sentido Por el suelo caído Sin tu amor y sin fuerzas Y por hacerte caso Me dispuse a morir Traté que se hiciera más grande mi herida Recordarte en primera medida No me pude morir ni enfermer Busqué como loco una bala perdida Que pudiera quitarme la vida Fracasé y aquí estoy otra vez Ojalá que te mueras Me dijiste esa noche Y cerraste la puerta Y no nos dimos cuenta Que mi vida no es mía Que yo ya te la di Si no me la devuelves No me puedo morir No me pude morir No me pude morir Me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde Para recapacitar Sé que nuestro amor Mi amor es verdadero Con los años que me quedan por vivir Demostraré Cuánto te quiero Con los años que me quedan Yo viviré por darte amor Borrando cada dolor Con besos llenos de pasión Como te amé por vez primera Con los años que me quedan Te haré olvidar cualquier error No quise herirte No quise herirte mi amor Sabes que eres mi adoración Y lo serás mi vida entera No puedo imaginar Vivir sin ti No quiero recordar Como te perdí Quizá fue inmadurez De mi parte No te supe querer Y te aseguro que Con los años que me quedan Los voy a dedicar a ti Hacerte tan feliz Que te enamores más de mí Yo te amaré Hasta que muera ¿Cómo comprobar? El tiempo te dirá Si tienes fe en mí Que como yo te amé Más nadie Te podrá amar jamás Dime que no es el final Sé que aún Me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde Para recapacitar Sé que nuestro amor Es verdadero Con los años que me quedan por vivir Demostraré Demostraré Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Quizá Yo nunca pude darte Lo que otros ya te han dado Tal vez no supe amarte Del modo que soñaste Como tu cuerpo estaba Acostumbrado Será que te han querido Que yo jamás Podré igualarlo Explícame el motivo Tan solo eso te pido Porque este adiós No está justificado Si yo siempre te di Lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente Y aunque tú nunca Lo que tú fingías Al besarnos Que cuando yo te amaba Tú no sentías nada Y que este tiempo nuestro Ha sido en vano Ya sé Que dices ser de nadie Y a estar conmigo No te obligo Si ya estás decidida Y hoy es la despedida Dime mi amor Qué error Que error he cometido Si yo siempre te di Lo mejor de mí Y hoy vuelas de mi vida Haciéndome una herida Que no merecí Que no merecí Si yo siempre te di Lo mejor de mí Lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente Y aunque tú nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así Que no merecí Que no merecí Que no merecí Que no merecí Como han pasado Como han pasado los años Como cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez Como han pasado los años Que mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Y con él no ha podido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla Y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical Y respiro de tu boca esa flor de maravilla Las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van Y me muero por llevarte al rincón de mi guarida En donde escondo un beso con matiz de una ilusión Se nos va acabando el telago sin saber que es lo que hago Si contengo mis instintos o jamás te dejo ir Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te fundirías a esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí yo abrazado a ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento que no pueda estar sin ti Me absorbes el espacio y despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Me absorbes el espacio y despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Muere el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti No sé tú Pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me logro despojar De tus besos, tus abrazos De lo bien que la pasamos la otra vez No sé tú Pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir Con la noche que me hiciste Con la noche que me hiciste Y el momento que con besos construiste No sé tú Pero yo te he comenzado a extrañar En mi almohada no te dejo de pensar Con las gentes, mis amigos En las calles, sin testigos No sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo Si de insomnio yo me enfermo Me haces falta, mucha falta No sé tú No sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo Si de insomnio yo me enfermo Me haces falta, mucha falta No sé tú No sé tú Me haces falta, mucha falta Me haces falta, mucha falta Yo te busco en cada amanecer Te extraño Cómo se extrañan las noches sin estrellas Cómo se extrañan las mañanas bellas No estar contigo por Dios que me hace daño Te extraño cuando camino Cuando lloro, cuando río Cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío Porque te siento como algo muy mío Te extraño como los árboles extrañan el otoño En esas noches que no concilio el sueño No te imaginas amor, cómo te extraño Te extraño en cada paso que siento solitario Cada momento que estoy viviendo a diario Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores Con tus virtudes, con todos tus errores Por lo que quieras lo sé Pero te extraño Te extraño como los árboles extrañan el otoño Te extraño como los árboles extrañan el otoño Te extraño como los árboles extrañan el otoño Te extraño Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores Con tus virtudes, con tus virtudes, con todos tus errores Con tus virtudes, con todos tus errores Te extraño como los árboles extrañan el otoño Bésame despacio entre mi cuerpo y mi silueta Y el mar más profundo, bésale con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de mis manos a tu alta Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice Esta manera de besar Bésame mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy de prisa Bésame y deja con un grito que lo logre Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame mi río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy de prisa Bésame mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Bésame los ojos Aún dormido en la mañana Bésame la piel con el caudal de tu estrechez Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice Esta manera de besar Bésame mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy de prisa Bésame y deja con un grito que lo logre Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame mi río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy de prisa Bésame mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol A pleno sol Bésame mi vida y mi vida y mis